Bueno, lo primero, ¿Yunus o Musa? ¿Cómo te pones? Porque en la camiseta llevas Musa, pero todos te llaman Yunus, ¿no? Sí, todos me llaman Yunus. Mi primer nombre, ¿no? Mi nombre es eso. Con la camiseta Musa por tu familia. Musa es mi familia, sí. Que, bueno, la verdad es que tienes 19 años y has tomado múltiples decisiones a lo largo de tu vida. No es habitual con esa juventud. ¿Cuál es la decisión que más te ha costado tomar? La decisión que más me ha costado puede ser la decisión de venir a Valencia, puede ser. Porque era una decisión muy grande en mi carrera para decidir dónde ir ahí y seguir, ¿sabes? Haciendo mi crecimiento, ¿sabes? Como futbolista. Y como estaba todo bien al Arsenal, y luego el Valencia vino y me ofreció un proyecto muy, muy bueno. Y ahí ya tenía que tomar la decisión, ir al Valencia y seguir mi crecimiento allí o quedarme en el Arsenal, ¿no? Y entonces ahí fue la decisión muy grande para hacer. Eso te voy a decir, porque al final es una tendencia de todos los futbolistas que quieren jugar en la Premier. Tú decides salir de la opción de la Premier y apostar por el Valencia. Sí. ¿Cómo te convenció el proyecto del Valencia? Sí, es porque el Valencia me dio un proyecto muy, muy bueno, muy claro, ¿sabes? Diciendo que con el trabajo podía llegar en el primer equipo. Y como vemos hoy que, sí, el trabajo me ha hecho poder estar en el primer equipo. Y Valencia me dio su palabra y es lo que pasó. Entonces, Valencia me dio mucha fe en hacer esta decisión y me ha ayudado también a tener mucha fe en Valencia, ¿sabes? ¿Cuál es tu primer recuerdo futbolístico? Cuando eras niño, ¿cuál es tu primer recuerdo? Sí, cuando era pequeño, en Italia, jugando con mi hermano mayor, con su amigo también, eran más mayores que yo, entonces, era más difícil, ¿no? Entonces, creo que eso me ha ayudado también físicamente y todo eso, pero, sí, esos fueron los primeros recuerdos. ¿Siempre jugaste en algún equipo o jugaste en...? Sí, en Italia jugué un equipo local ahí, que se llamaba Giorgione, y jugué ahí hasta los nueve años, de cinco hasta nueve. ¿Y qué entrenador te ha marcado en tu carrera, sobre todo desde joven? Ya no como profesional, sino como de joven. En general, puede ser en Inglaterra o algo, da igual. Entrenador, he tenido muchos buenos entrenadores, sí, tuve la suerte de tener muchos buenos entrenadores. Y el mejor año que tuve para mí fue cuando, en la academia, fue cuando tenía, puede ser, catorce, quince años. Tenía un entrenador que se llamaba Greg Lincoln, ahora está con la selección de Inglaterra. Y no, me ha ayudado mucho, porque él también fue un medicentro, y me ha ayudado a mejorar técnicamente, decisiones y cosas así. Y me dio mucha confianza también, y esta temporada me sentí muy bien haciendo todo. Me decías que la decisión más importante ha sido la del Valencia, pero no sé cómo fue la de Italia-Londres. Eso sería un cambio importante, ¿no? Sí, eso no fue mi decisión, de mis padres, ¿sabes? Pero, no, eso no fue nada de fútbol, solo un cambio de vida y esas cosas, ¿no? Y sí, nos fuimos de Italia a Inglaterra, y yo al principio no estaba de acuerdo con eso, ¿sabes? Tenía mis amigos y todo en Italia, pero al final fuimos a Inglaterra y ahí también, ahora la llamo como mi casa de Inglaterra, ¿sabes? He crecido ahí, mis adolescentes, desde 9 hasta 16, y no, me siento muy bien ahí ahora, tengo muchos amigos, muchos buenos recuerdos ahí, y fue muy buena experiencia también ahí. Yo pensaba que había sido por una llamada del Arsenal, es una cuestión familiar de cambio, ¿no? ¿Y te costó adaptarte a Inglaterra? No, no, no me costó, con el fútbol todo es más fácil, creo que sí, y al principio llegué ahí a la escuela y encontré a un amigo ahí y de repente empezamos a jugar fútbol y así empiezas a tener más amigos y cosas así, ¿no? Entonces, así, sí, empecé a tener más amigos. ¿Y cómo te fichas el Arsenal? El Arsenal me fichó cuando estaba jugando con un equipo local también ahí en Londres, y vino alguien a verme a jugar del Chelsea, el Chelsea me vino a jugar y fue a entrenar con el Chelsea algunos días. Llegué de un entrenamiento y creo que un scout del Arsenal sabía que estaba entrenando con el Chelsea y llamó a mi padre preguntándole si puedo ir a entrenar y eso, y mi padre ha dicho que, claro, estamos con el Chelsea ahora entrenando y pues hay que firmar con ellos. Pero no, nos convenció a ir al Arsenal para probar un día, dicho solo, para probar un día. Fuimos ahí, fue mucho más cerca que el Chelsea y todo eso, y me firmaron después del primer entreno, primer partido que jugué con ellos y he empezado desde ahí. ¿Tú de qué equipo eras desde pequeño? ¿Te gustaba? No sé si de Italia, de Inglaterra, donde... Sí, no, yo en esta época era una cosa de la Juve, ¿sabes? Porque en Italia he crecido mirando la Juve un poco y era el equipo que conocía más, no conocía al Arsenal y al Chelsea, ¿sabes? Y cuando fui a esos equipos también solo quería jugar al fútbol y ya está, ¿sabes? Y sí, cuando empecé a jugar al Arsenal empecé a tener un poco más conocimiento del Arsenal y me empezó a gustar hasta hoy, me gusta mucho el Arsenal. Y con toda esa experiencia de vida que tienes, Junius, ¿de dónde te sientes? Sí, no, no, la verdad que en serio me siento un poco de todo. Tengo bastantes culturas y me siento bien cada vez que voy a Italia, Estados Unidos, Inglaterra, todo eso. Me siento muy bien en todos esos lugares y no voy a decir que me siento uno, ¿sabes? Me siento un poco de todo eso. ¿Y tus padres son de Ghana? Eso es, porque en casa comemos comida ganés, hablamos idioma ganés, todas esas cosas. ¿Cuántos sigues más ahora? Hablo cuatro idiomas, sí. Joder, pues eso es enriquecedor. ¿Por qué, antes de seguirme en Valencia, por qué elegiste la selección de Estados Unidos? ¿Qué te llamó también de Estados Unidos? Porque realmente en Nueva York está muy poco tiempo, ¿no? Sí, sí. No, sí. Me llamó el entrenador cuando tenía 16, 17 años y pensaba que era el entrenador de su 23 o algo, pero me dijo que era el entrenador del primer equipo. Y eso me llamó mucho la atención, que me estaba llamando el entrenador del primer equipo de la selección a esta edad. Y hablando me daba mucha confianza, ¿sabes? Y me decía que podía tener mucho grande protagonismo en la selección a esta edad también. Y me era con todo el proyecto y todas esas cosas. Entonces, claro, sí, como había nacido en Nueva York también, fue una de las partes que he dicho, puedo jugar por este país donde nació. Y también porque, sí, si la selección me quiere que juegue con ellos, eso como futbolista me siento bien, ¿sabes? Con eso. Entonces, sí. Ya a las puertas de un mundial, ¿no? Sí, sí. Ahora estamos cualificados para un mundial, entonces espero que me llame el entrenador. ¿Te enfrentarás a Inglaterra con la que también has jugado? Sí, sí, sí. No, cuando vi que tenemos Inglaterra en el grupo, estaba muy contento que puedo tener esta experiencia de jugar contra el equipo que jugaba antes. Será un partido muy especial para mí y, no, tengo ganas de ver a excompañeros y, no, en generalidad, estar juntos en el mismo césped que ellos. Está muy especial eso. ¿Notas un cambio en el fútbol americano cuando vas con la selección al fútbol en Europa? No, no. En el fútbol creo que no hay mucho cambio. La mayor parte del fútbol es lo mismo, ¿sabes? Lo que cambia a veces son tácticas y cosas así. Pero, no, nosotros jugamos en un estilo muy bueno, con balón, sin balón. Y es algo, un estilo moderno y ya está. Ahí tuvo mucho que ver Nico Estevez, ¿no? Sí, sí. En la llamada y en la... Sí, porque él conocía el Valencia y eso, entonces sí, también me estaba llamando y hablando conmigo y diciéndome, claro, que no es una decisión que tengo que hacer rápido o con prisa. No me ponía presión, ¿sabes? Para hacer esa decisión. Sabían que estaba con Inglaterra y que lo pasé muy bien con Inglaterra. Y no, estaba solo ofreciendo lo que sabían y sí, ya está. Ya volviendo al Valencia, cumples tu tercera temporada con el primer equipo. ¿Qué esperas de este año a nivel personal tuyo? Sí, a nivel personal yo quiero seguir mejorando. Quiero ser un futbolista mejor cada año. Eso es muy importante para mí para seguir creciendo y llegar al nivel que quiero. Entonces, sí, voy a seguir dándolo todo y seguir aprendiendo de los entrenadores, de los compañeros y mejorar, mejorar, mejorar. ¿Qué quieres mejorar? ¿Qué retos te marcas para mejorar? ¿En qué conceptos quieres mejorar? Sí, quiero ser mejor con el balón, dar más pases en el trago final, más goles, ganar más partidos, esas cosas. ¿Con Gattuso qué tal? ¿Bien? Sí, muy bien, muy bien. Me han dicho que eres un poco traductor de muchas cosas con el italiano, ¿no? ¿Quién? No, no, no. Él hablaba bien español. En 2006, tú vivías en Italia, Italia se fue campeón de Europa del mundo con Gattuso. No tienes ningún recuerdo, tenías cuatro años, ¿no? Pero a Gattuso lo recuerdas de futbolista o ya directamente de entrenador? Sí, 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 de futbolista sí me acuerdo. Todos hablaban de él, de un futbolista muy duro, muy intenso. En este equipo del Milan, que fue un equipo increíble. Y sí, no, no, de seguro me acuerdo de él como futbolista. Por lo que estoy viendo, no tiene nada que ver en los entrenamientos o lo que quiere como entrenador, que lo que era futbolista, ¿no? Aquí quiere mucho balón, ¿no? Sí, sí, no. Tiene una idea muy clara para nosotros y lo estamos practicando cada día. En el 4-3-3, ¿cómo te sientes en ese sistema? ¿Cómo te ves? ¿Dónde te ves en el campo en el 4-3-3? Sí, no. De momento estamos practicando las cosas. Estoy jugando de medio centro ahí. Y es un vuelo que he jugado mucho desde cuando era pequeño, ahora con la selección y a ver qué hacemos aquí, ¿no? Sí, porque hay mucha costumbre de cuando hay un jugador rápido y joven a la banda, pero a lo mejor tu posición es más por dentro, ¿no? De interior. Sí, puede ser. Yo, donde sea, ¿sabes? Donde sea podía jugar, pero me gusta mucho jugar en el medio, que es una posición, como he dicho, que he jugado ahí desde pequeño y que me siento cómodo ahí. ¿Y cómo ves el ambiente del equipo? Porque ya hay dos años, ha habido dos años difíciles, pero ¿cómo ves la temporada? ¿Cómo la afrontáis? No, no, la afrontamos con mucha ilusión. Sabemos que este equipo puede hacer muchas cosas. Tenemos muy buenos jugadores, buenos entrenadores. No, en general tenemos buenas cosas y tenemos que ejecutarlas, ¿sabes? Desde la temporada pasada, te tengo que preguntar por Sevilla, ¿ha visto muchas veces el penalti? No, no, no. Lo vi pocas veces. No quiero mirarlo mucho. Tengo entendido que lo lanzas porque fuiste de los pocos que se atrevió a pedir la palabra en el penalti, ¿no? No, sí. Yo normalmente soy bueno con los penaltis, ¿sabes? Y este día no estuve como normal. No sé, normalmente la tiro bien y marco, ¿sabes? Por eso tiene confianza para chutarla. Y este día falló y, no, me molesté mucho fallarla, que, ¿sabes? En todos los penaltis falló solo yo, ¿sabes? Entonces, ya, dolió mucho y hasta este día duele mucho, ¿sabes? Pero, no, quería ayudar al equipo a ganar este partido y no tuve, no podía, entonces. Por tu sonrisa natural que me gusta, lo ves como una cosa del fútbol, ¿no? Que volverías a lanzarlo o volverías a lanzar otros penaltis cuando te toquen, ¿no? Sí, volvería, sería difícil, pero quiero volver a lanzar una y meterla, ¿sabes? Gracias. Gracias. Gracias.